Y ya está Lucio García para hablarnos del lagarto más grande del planeta y el que tiene un aliento pestilento y aparte aniquilador. Sí, aniquilador, así es, Yoli. Este animal produce una bacteria, bueno, varias bacterias, que hasta la fecha no hay un antídoto para ellas. Entonces, te muerde y adiós. Vamos a conocerlos, el dragón de Komodo. Vamos a ver. Aunque los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, existen actualmente en nuestro planeta seres que sobrevivieron o son descendientes directos de esa época, como son los cocodrilos o las serpientes. Pero existe un animal del que se sabe muy poco y que también es familiar de los extintos dinosaurios. El dragón de Komodo, el lagarto de mayor tamaño que habita en la tierra. El dragón de Komodo vive en un pequeño grupo de islas de Indonesia, que son la isla de Komodo, Rinca, Gili Mutang y Flores, donde se calcula que la población de esta extraña especie es de aproximadamente unos 5.000 ejemplares. Un macho adulto puede alcanzar los 3 metros y medio de largo y puede llegar a pesar hasta 140 kilos de peso. A pesar de su gran tamaño, pueden alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, aunado a sus largas y afiladas garras de hasta 15 centímetros de largo, así como una poderosa y venenosa mordida que cuenta con una hilera de 60 dientes. Cuando uno de estos reptiles muerde a su presa, ésta difícilmente sobrevivirá, aunque se trate de un animal de gran tamaño como un búfalo, pues además del daño físico, el dragón de Komodo seguirá a su presa enferma hasta que muera en aproximadamente dos días. Aunque no es estrictamente venenoso, su mordedura es peligrosa, tanto por la grave herida que provoca, como por sus bacterias muy infecciosas, ya que tiene más de 50 cepas de bacterias, cuatro de ellas sin antídoto conocido. Se alimentan de todo, desde frutos, insectos, huevos de aves, peces, hasta carroña, y se dice que su aliento es el más fuerte de todo el reino animal. Los expertos descubrieron, publicaron en la revista científica Nature, que este reptil puede reproducirse por partonogenesis, un tipo de reproducción asexual. Una hembra del zoológico de Chester, Inglaterra, puso en mayo de 2006 una cantidad de 25 huevos, de los que 11 parecían ser viables sin que se le hubiera cruzado nunca antes con un macho de esa especie. A pesar de estas extraordinarias habilidades, el dragón de Komodo se encuentra en peligro de extinción por diversas circunstancias, entre ellas la actividad volcánica de estas islas, los terremotos, la pérdida de su hábitat, los incendios, el turismo, y por supuesto la caza furtiva. TBCN, Lucio García Estrada. Yo voto porque a Lucio le hagan su programa de animales. Si no estaría mal. Mira, te quedas perplejo. Dile a la gente tu dirección. Me pueden encontrar en Facebook como Lucio García, y a todos nuestros amigos les enviamos un saludo. Carlos Figueroa, a Xochacuao, y escríbanos para seguir haciendo estos documentales para todos ustedes. Bye guapo. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Pásenla bien. Provecho. Bye.